Dicen que si bebo es por despecho Dicen que si lloro es por amor Que vivo mi vida con excesos Con mujeres y botellas de licor Ya no me preocupo más por eso Que digan lo que quieran hablar Gasto mi dinero en lo que quiero Si me muero nada me voy a llevar Solo lo que aquí pueda gozar ¿Y cuál despecho? No conozco eso No sé qué es despecho No sé qué es dolor Vivo muy bueno Pa' que sepan eso Siempre con parceros, con mujeres Y botellas de licor Yo nunca me apego a lo que tengo Menos cuando se trata de amor Hago con mi vida lo que quiero Solo a mi Dios le debo lo que soy Solo a mi Dios le debo lo que soy ¿Y cuál despecho? No conozco eso No sé qué es despecho No sé qué es dolor Vivo muy bueno Pa' que sepan eso Siempre con parceros, con mujeres Y botellas de licor ¿Y cuál despecho? ¿Y cuál despecho? No conozco eso No sé qué es despecho No sé qué es dolor Vivo muy bueno Pa' que sepan eso Siempre con parceros, con mujeres Y botellas de licor ¡Suscríbete al canal!